Queremos decirle a Amazon de San Fernando de Henares que no estamos contentos con las medidas que nos ha impuesto desde el 1 de abril. Tuvimos una huelga de dos días en marzo y este mes vamos a tener una huelga de tres días porque hasta ahora lo único que nos dice la empresa es que quiere crear dos plantillas. Los antiguos trabajadores que estábamos en el centro con una serie de condiciones y derechos y todos los trabajadores que están entrando ahora serían trabajadores de segunda con derechos peores que los nuestros y nosotros lo que nos vamos a consentir es que haya dos trabajadores haciendo el mismo trabajo y uno cobrando más, cobrando menos y con diferentes derechos. Hemos iniciado el primero de tres días de huelga para decirles que no estamos conformes, que no queremos las medidas que nos están imponiendo de forma unilateral y que si no es ahora vamos a seguir luchando para conseguir todo lo que consideramos que es nuestro. Todos nuestros derechos adquiridos que manteníamos anteriormente y hasta que no volvamos a lo anterior no vamos a parar.